Ejercicios en tu cama que también, mira, te van a ayudar y te vas a sentir súper. Dale, vamos a hacerlo. Y en la cama, mira, tranquilita, aquí esto no te va a molestar. Y vamos a nadar, solamente haciendo la patada. Por un minuto, dale, márcamelo. Empiezo. Oye, se paró un poquito la rodilla. Boom. Usted lo ve. Trabajamos glúteos y trabajamos el hamstring. Dale. Por un minuto. No te quite. Suavecito. Inhalo, exhalo. Lo llevo. Glúteos de acero. Glúteos fuertes. De ronditas. Con este chispito. Un minuto. Mira, a ver. ¿Cuánto falta? Dos segunditos. Tranquilita, suavecita. Coges una almohada. La aguantas con tus pies. La llevas aquí. Y lo hacemos por un minuto. Lo subimos. Suavecito. Hasta donde usted pueda llegar. ¿Ok? Y vuelve la baja. Con mucha calma. ¿Verdad? Hace como un... Una contracción cuando sube. Haga una contracción. Y bajo. Haga una contracción. Y bajo. ¿Ok? Usted está trabajando aquí. La pierna. ¿Ok? Y está trabajando también. Su... Abdominal. Haga lo conmigo. Esto usted también lo puede hacer por la mañana. Antes de salir de la cama. O... Antes de bañarse. O... Antes de acostarse. Y... Un minutito. Y no puede faltar la bicicleta. Pienso a besita. Mírala. Solamente un minutillo. Son 60 escondillas. Y comenzamos ahora, ¿verdad? Yo la llevo bien suavecito. Sin prisa. Porque lo que queremos es mejorar. No lastimarnos. ¿Ok? Bicicleta lenta. Lenta. Lentísima. Casi para. Pero... Trabaja... 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 Ese... Abdominal. Y... Mira. Tranquilita. Suavecita. Encima de tu cama. Lo puedes hacer. Y... Vas a conseguir... Mejorar... Ese... Abdominal. Seguimos. Faltan como cinco segunditos. Y... Estiro bien. ¡Ee! Para que tú veas desde la cama.